¡Vamos! Matamos a Dios y estuvo bien, porque no existía. No hubo tanto que discutir. Solamente nos quedamos huérfanos de clavos ardiendo y sin tener a lo que aferrarnos, nos dejamos caer, confiando demasiado quizá en los milagros. Creyendo que nosotros mismos sabríamos salir por nuestra propia cuenta del precipicio. Nos dejamos caer, confiando demasiado quizá en nuestras alas. Y está claro que algo no salió bien. Inventamos el mercado, la economía, la democracia y las listas del paro. No contentos con tanto, inventamos la comunicación, los simulacros y la pornografía. Hasta los secretos los inventamos. Y las mentiras, sobre todo las mentiras. Echa un vistazo al patio, si no me crees. Es una cuestión de fe no hacerle. Matamos a Dios, recuerdas, y estuvo bien, de acuerdo. Pero hemos convertido el destino en una resignación, la miseria en rutina. Y hemos reducido el fuego al calor de su potencia, hasta meterlo en una caja de cerillas y ponerle una señal de aviso, de advertencia. Aquí nadie se acuerda de los sueños, y mejor, porque tienen que dar un miedo de la hostia. Hay una capa de odio que nos hemos puesto como lentillas en los ojos, un disfraz caducado que apesta como nuestras desilusiones. Hemos cifrado la necesidad en número, el amor en porcentajes, y hemos reducido a oferta la falta de interés. Nos hemos estadistiqueado hasta la médula. ¿Y para qué negarlo? Estamos perdidos. No tenemos ni puta idea de hacia dónde vamos. Nos rascamos la cabeza, desorientados, encogiéndonos de hombros. Tenemos muchos cómos. Y ningún por qué. Nuestro único objetivo se reduce al final, al conseguir la mierda con la pasta con la que comprar, una felicidad que ya de por sí es un sucedáneo. Porque eso hicimos con todo. Le pusimos un precio y dejamos que engordara como los cerdos antes de San Martín. La publicidad puso los escaparates, los gobiernos traficaron con los impuestos, la prensa hizo su trabajo. Y nosotros, ¿qué dónde estábamos nosotros? Comprendo. ¿Dónde íbamos a estar si no? Sin una filosofía a la que aferrarnos, sin nada, sin absolutamente nada, por lo que poder jugarnos la vida. Nuestra única vida. Nuestra desdichada y pretenciosa y, sobre todo, irrepetible vida. Ahora que no nos queda ni Dios y hasta los viejos se mueren en silencio. No tenemos por lo que luchar. Nos da igual la mierda mientras no nos salpiquen. Así que hacemos grandes letrinas en donde cagarnos y lo llamamos países. No sea que se piense en qué pensamos. Gracias. Reconozcamos, Leo. No tenemos ninguna respuesta todavía. Matamos a Dios y estuvo bien, porque no existía. Pero nos quedamos sin clavos ardiendo a los que aferrarnos. Y así estamos, cayéndolo y sin ninguna fe en los viejafros. ¿O todavía? Este 14 de febrero vamos a hacer un festival de poesía en Madrid y en muchas otras ciudades a la vez que en Madrid llamado el versódromo. Si queréis saber información sobre esto, solamente tenéis que buscar escaparate de poesía en Instagram y os saldrá toda la información que necesitáis. La poesía está viva y la poesía está en todos nosotros y nosotras. Gracias y salud.